Bienvenidos, gotamitas, a un viejo programa de El Archivo de Gotham. Y sí, he dicho viejo porque la verdad es que últimamente estoy teniendo bastantes problemas para dedicarle tiempo al podcast. Así que he decidido rescatar Batman Año 1, una de las primeras historias que os traje al archivo y que estoy seguro que muchos de los nuevos no la habéis escuchado. Batman Año 1 es una absoluta obra maestra. Si bien reconozco que esta adaptación, pues quizá no sea la mejor, pero sí que al menos nos sirve para recordar el magnífico trabajo de Frank Miller. Como sabéis, no soy un gran actor de voz, pero creo que sí que he mejorado con el paso del tiempo, así que vais a notar una interpretación aún más pobre de lo habitual en esta historia. Seguramente la edición tampoco es de la mejor calidad, pero he intentado al menos ajustar los volúmenes y hacer una pequeña remasterización para que podáis escuchar la historia del tirón y con una calidad al menos suficiente. Voy a seguir intentando grabar nuevos capítulos, por supuesto, para el archivo de Gotham, pero como os digo, la vida últimamente me está dejando sin tiempo, lo que significa que probablemente tendréis mucho menos contenido del que veníais teniendo habitualmente. Aún así, os voy a dejar como siempre los enlaces en la descripción del programa en los que podéis apoyar económicamente al archivo de Gotham y así ayudarme a dedicarle mucho más tiempo al programa. Recordad también que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, y que tan solo con que le deis al me gusta y os suscribáis, ya me estáis ayudando. Os dejo, como os he dicho, con esta vieja historia del archivo. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. ¡Suscríbete al canal! Se convertirá en el mejor luchador contra el crimen que ha conocido el mundo. No será fácil. Capítulo 1 ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a serlo? 4 de enero Un tren se acerca a Gotham City Quizás sea todo lo que me merezco. Quizás sea mi turno en el infierno. 12 horas. Mi estómago intenta comerse a sí mismo desde hace 5. Bárbara vendrá en avión. No me importa lo que cueste. El tren no es manera de venir a Gotham. En avión, desde arriba, lo único que ves son calles y edificios. Te hacen creer que es civilizada. Bajo del tren arrastrando mi única maleta. Bárbara ya debe tener los resultados de las pruebas. Me odio un poco por desear que salgan negativas. Este no es lugar para criar una familia. ¿Gordon? ¿Teniente Jace Gordon? Dos tipos se acercan a mí. Uno va vestido con una túnica blanca y va completamente rapado. El otro es un tipo grande y rubio. Vestido de traje y gabardina. Que aparta al otro hombre de una manera bastante violenta. Aparta, Skinhead. Me llamo Flash, teniente. Detective Flash. El comisario Lott me ha enviado para asegurar que no llegue tarde a su reunión. Espero que no te importe que te llames Jimmy. Bueno. Bienvenido a Gotham, Jimmy. No es tan mala como parece, sobre todo si eres un poli. Gotham es un chollo para los polis. Mi nuevo compañero me lleva directo a ver al comisario. Mi nuevo jefe. Incluso antes de pasar por casa. Ya sabe que todos estamos encantados de tenerle en el equipo, teniente. Lo haré lo mejor posible, señor. Se lo prometo. Y somos un equipo. Un equipo necesita espíritu de equipo, ¿no le parece? Así es. Y su expediente muestra que lo tiene. Sé que he cometido errores, señor. Le agradezco la oportunidad que me brinda. Inconscientemente me pongo un cigarrillo en la boca. Si hay algo que no soporto es el tabaco. ¿Qué errores cometió, teniente? Mantuvo la prensa lejos de ellos. Es lo que importa, ¿verdad? Así es. Me sentiría mejor aguantando el mono de la nicotina si no tuviera que soportar el olor de sus caramelos contra la tos. Le juro que no tendrá que preocuparse por mi honestidad, comisario. Es lo que menos me preocupa. Lo que menos. Después de mi charla con el comisario, me monto en el coche con mi nuevo compañero. Sabía que el comisario te quedaría bien, Jimmy. Será tan bueno contigo como tú lo seas con él. Puedes contar con él. Sigo repitiéndome qué es esto, o una gasolinera. Luego me digo que lo hago por Bárbara. Entonces, Flash pega un frenazo. Antes de que pueda preguntarle qué está haciendo, él ya se ha bajado del coche. Me dice que puede ocuparse solo. Se está acercando a unos chiquillos en la calle. Apenas han cruzado unas palabras. Cuando Flash propina un fuerte puñetazo a un adolescente afroamericano. Sigo hablando conmigo mismo. Esta vez me digo que es mejor conocer los hechos antes de delatar a otro policía. Sobre todo en público. Flash ha tenido entrenamiento de boina verde. Es fácil verlo. Sabe sacarle partido a su tamaño. Le miro y no hago absolutamente nada mientras memorizo todos sus movimientos. Como futura referencia. Está dando una buena tunda a esos chavales. Cuando vuelve al coche le pregunto. ¿Era necesario? Tenía esta belleza en el bolsillo. Es un peine. Flash. Solo soy humano, Jimmy. Las pruebas de Bárbara. Rezo para que salgan negativas. Un avión se acerca a Gotham City. Desde aquí son espacios diáfanos de cemento y tejados nevados. El trabajo de hombres que murieron hace generaciones. Desde aquí parece un logro. Tendría que haber venido en tren. Tendría que estar más cerca. Tendría que ver al enemigo. La prensa está esperándome en el aeropuerto. Es normal. Cualquier noticia sobre Bruce Wayne puede ser mañana portada de la prensa rosa. Llevo 12 años fuera y a mis 25 soy el soltero más cotizado de toda Gotham. Así que mi vuelta seguramente será noticia, incluso por encima, de la desaparición del testigo clave en el caso contra el comisario de policía Loe. Que ha ayudado a que el ayudante del fiscal del distrito, Harvey Dent, haya tenido que retirar los cargos. La limusina me lleva hasta la mansión Wayne, donde Alfred está esperándome. La mansión fue construida hace generaciones como una fortaleza para proteger a un decadente linaje real en esta era de igualdad. Madre, padre, me alegro de haber vuelto. Lo primero que haré será visitar vuestras tumbas. 12 de febrero Volvemos a estar en el coche patrulla, cuando Flash comienza la conversación. Los chicos me han pedido que hable contigo, Jimmy. Han pensado que quizás podría sacarte algo, dado lo unido que estamos. ¿Están preocupados por ti? Estoy conmovido, Flash. Pero ahora mismo estoy preocupado por un homicidio. Gira a la izquierda. Nunca prosperarás en este negocio si no aprendes a relajarte, Jimmy. Aquí en Gotham hacemos las cosas a nuestra manera. Quiero decir que fuiste muy duro con Morgan. Y bueno, con un bebé en camino. Llámame, teniente. La próxima a la derecha. 21 de febrero No estoy preparado. Tengo los medios, la habilidad, pero me falta el método. No, eso no es cierto. Tengo cientos de métodos, pero falta algo. Algo no está bien. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Debo continuar mi entrenamiento. Pienso mientras sigo golpeando árboles y ladrillos en el jardín. 26 de febrero Flash y el comisario Loeb están reunidos. Y entonces el padre Donnelly le pasa a Gordon uno de cincuenta con un apretón de manos. Gordon se mira a la mano como si le hubiera contagiado algo y le tira a los cincuenta la cara. Da sermones que duran horas. A toda la patrulla. Le abre un expediente a Estrelo. No están jajando, Jill. Había puesto tantas esperanzas en ese chico. Podría llamar a los chicos, suavizarle un poco. No, no mientras esté en la ciudad. Ya están muy encima de mí. No, tendrás que esperar hasta que esté en la conferencia de Washington. Dos semanas Flash. 11 de marzo. Ya es la cuarta vez que pido que me saquen del turno de noche. Maldita sea, estos días Bárbara me necesita por las noches. Bárbara y el pequeño James. Sí, espero que sea niño. ¿Y qué? Cuatro veces y sin respuesta. No estoy haciendo amigos en el departamento. Va a trabajar, teniente. Unas voces me alertan antes de que pueda subir al coche para ir al trabajo. Llegará tarde. Puede que tenga que perder toda la noche. Viejo truco. Hablar para distraerme. Garantía de un ataque por la espalda. Esquivo. Tendrían que haber revisado mi historial militar. Me enseñaron a tratar con situaciones peores que esta. Pero claro. Ha pasado el tiempo. Y ellos son cinco. Uno de los bates me golpea en la nuca. Y en algún momento me dicen que solo es un aviso. Me recuerdan que mi mujer está embarazada. Cuando acaban oigo una risita familiar. Flash. El motor zumba con suavidad. No muy convencido. Debería apagarlo. Todo está en su sitio. El encargado hasta fue tan amable como para pedirme un autógrafo. Mi coartada está lista. Bruce Wayne ha sido visto en el mismo hotel que una diva sexual de Hollywood que está en la ciudad. Eso debería generar suficientes rumores. Como para justificar mi paradero durante las próximas horas. Esto es una misión de reconocimiento. Hasta que sepa más debo evitar entrar en combate. Hasta que esté preparado. Mi anonimato es una prioridad obvia. El asesinato de mis padres es de dominio público. Lo único que necesito es un cambio de ropa, de complexión y un detalle simple pero que llame mucho la atención. Es por eso que marco una cicatriz en mi rostro con carne falsa por supuesto. Me bajo de mi coche un fantástico porche y empiezo a caminar. Es un paseo de 20 manzanas hasta el territorio enemigo. Ha sido educativo. Los Glitter Boys me han considerado un trozo de carne en el Parque Robinson. He esquivado súplicas y amenazas de medio pelo de unos junkies en el Finger Memorial. He atravesado un campo de desechos humanos que duermen enfrente de la abarratada casa de acogida Sprang. Y por fin, lo peor de todo, el East End. Cuesta creer que haya empeorado. Tan solo hay suciedad, prostíbulos y otros tugurios. Una joven morena vestida de cuero me observa con mala cara desde la ventana de un primer piso. Oh Dios, no puede ser tan divicio. Ya le hemos pagado. Solo es un idiota con ganas de morir. Selena, no pares ahora. Calla, mofeta. ¿Sabes lo que más odio de los hombres, mofeta? Por favor, Selena, dímelo. Que es lo que más odias de nosotros. Oh, por favor. Que nunca he conocido a uno. Dilo otra vez. Una chica demasiado joven se acerca entonces a mí. Vente conmigo, te animaré. Lo dudo. ¿Qué edad tienes? Soy tan joven como quieras que sea. Un tipo con sombrero se acerca y agarra de malas maneras a la chiquilla. Estúpida zorra. Lo has hecho mal, Holly. Lo estás haciendo mal. He hecho lo que me dijiste. Igual que Carolina. Así es, cariño. Pero tienes que elegir al tipo. Tienes que saber quién quiere lo que ofreces. No he dicho que no, ¿verdad? ¿Es antivicio eso que huelo? El rollo del veterano loco está muy visto. No soy policía. Créeme, la chica me guiña un ojo. ¿Aún aquí? Te he dicho que te vayas, Holly. Él no lo ha dicho. Ya hablaremos de esto luego, pequeña. Dice él agarrándola del pelo y apartándola. No, creo que ya has acabado. Le estoy provocando. No debería. Tío, te estás pasando de la raya. Si estás buscando una nueva cicatriz, solo dime dónde, tío. Sus ojos van de las chicas a mí sin detenerse. Se gira durante un segundo. Trae un regalo de muerte. Una navaja. Es bastante rápido. Trata de apuñalarme. No diré que tenga una oportunidad, pero es rápido. Me está saliendo demasiado bien. Mejor que acabe. Le propino una patada y el tipo se desploma. Idiota. No tendría que haber hecho esto. Debo salir de aquí antes de llamar la atención. De repente, un dolor agudo en la pierna me hace gemir. ¡Venga, tíos! ¡Le tengo! Es la chica la que intentaba defender. Me ha clavado la navaja y me sujeta por la pierna. Un instante ha bastado para que se abalancen sobre mí otro tipo y dos prostitutas. Me los quito de encima a golpes. Muy bien, Bruce. Se nota que las has infundido el temor de Dios en sus cuerpos. ¡Duele! ¡Este me ha roto la muñeca! Lo he hecho fatal. No tengo excusa. No me he controlado. ¡Maldición! Nadie hace daño Holly. Otra más. La chica de la ventana. Viene a por mí. Si sea como un gato. Parece que sabe lo que hace. Cuidado. Trata de darme una patada. Eso ha estado bien. Tiene entrenamiento de karate. Pero solo de karate. Así que no me es complicado propinarle un puñetazo en la cara. o no. Sirenas. La policía ya está aquí. ¡Selina! ¡Levántate, Selena! ¡Quietos! Me dan el alto. Me dicen que suba las manos. Si me cogen, se acabó. Uno de los polis abre fuego. ¡Oye! No se ha movido, tío. ¡Iba a hacerlo! Me ha dado en una arteria. Me desangro. Levántate. Antes de que ellos... Necesita un médico. Quizá después de que le fichemos. No. No puedo dejar que... No puedo. Todo se vuelve negro. Oigo unas voces. ¿Lleva pasta? Un par de pagos sin carné. Oye, tío. Está dejando el asiento perdido de sangre. Tenemos que llevarle al hospital. Entonces consigo abrir los ojos de nuevo. Mira, chico. Me he encontrado con mil como él. ¿Descarriados? ¿Quién los necesita? Parece que empieza a recuperar fuerzas. Si muere... Vosotros dos. Parad el coche. Salid. ¿Qué diablos? No le hagas caso, chico. Probablemente está hasta las cejas de algo. Os he avisado. Me libero de las esposas, tal y como aprendí a hacer hace algún tiempo. Oh, Dios mío. Golpeo al copiloto antes de que pueda abrir fuego con su arma. Después, agarro al conductor por la cara. ¡Suelta! Y nos estrellamos. Fuego. El coche se ha incendiado. Alcanzará el depósito en unos segundos. Sirenas. Más policías. El depósito explotará antes de que lleguen aquí. estos hombres tal vez tengan familias. Los saco del coche y los pongo a salvo. Ambos están inconscientes. no sé cómo, pero consigo arrastrarme. Lo conseguí. De algún modo he llegado hasta aquí. Hasta el coche. espero, espero no haber hecho ninguna estupidez hasta llegar aquí. Ya la he fastidiado bastante por esta noche. Sigo perdiendo sangre. Cada vez me encuentro más débil. Gira la llave. Bruce. No es difícil. Solo está un poco resbaladizo. Consigo arrancar el coche. pero voy dando tumbos por la carretera. Han hecho lo justo para que no tuvieran que ir al hospital. No puedo dejar que Bárbara me vea así. Esos malditos polis corruptos. Maníaco. Casi me da. Debería arrestar a ese payaso. Esa no es manera de tratar a un porche. Juraría que es el coche de Bruce Wayne. Esquivar el porche me genera suficiente adrenalina para poder conducir hasta Bay Ray. Pregunto por radio dónde está Flash. Me dicen que no está de servicio. Que probablemente esté en la partida de póker en casa de Chute con el resto de los chicos. Los moratones comienzan a aparecer y mi columna parece derretirse cuando Wilson se despide de los chicos. ¿Cómo no? Wilson es el primero en irse. No quiere que su esposa se quede levantada hasta tarde esperándole. Y esta noche aún tiene que ver a su novia. Veinte minutos más tarde Stanson sale tambaleándose encorvado como si hubiera perdido los ahorros de toda su vida. Luego Rennie dejó que ambos se vayan a casa. Por fin Flash se arrastra hasta su coche. Necesita dos intentos para entrar. Oigo cómo arranca el motor y le veo salir. Casi arranca el buzón antes de acordarse de encender las luces. Dejo las mías apagadas y le sigo. Llevo tres minutos sin ver una casa cuando me pongo a su altura y le doy un volantazo. Sobrepasa el límite de velocidad en quince kilómetros por hora. No va tan rápido como para matarse cuando golpea el árbol. Le enseño mi arma. Dice mi nombre y suelta la suya. Es grande. Entrenamiento de boina verde. Han pasado quince años desde que tuve que noquear a un boina verde. Aún así se merece una ventaja. Así que le doy un bate. le golpeo en la cabeza pero no le rompo el cráneo. Luego en la garganta pero no le aplasto la laringe. No le rompo las costillas ni le atravieso el pecho con el puño. Sigo golpeándolo con los puños con las piernas. Hago lo justo para que no tenga que ir al hospital. Tiro su pistola entre los árboles. Por la mañana ya debería estar oxidada. Le quito la ropa y le dejo inmovilizado con sus propias esposas en el arcén de la carretera. Nunca lo denunciará. Flash no. Se inventará alguna historia que involucre al menos a diez asaltantes y nunca admitirá que fui yo. Pero lo sabrá y se mantendrá alejado de Bárbara. gracias Flash me has enseñado qué hace falta para ser poli en Gotham City. Mi cerebro divaga. Miedo. Tengo que hacer que me teman. Consigo parar el coche a duras penas impactando en la mansión. Padre me temo que quizá muera esta noche. He intentado ser paciente. He intentado esperar. Pero he de saberlo. ¿Cómo, padre? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer para conseguir que me teman? Si hago sonar la campanilla Alfred vendrá. Es capaz de parar la hemorragia a tiempo. Es otro de los regalos que me diste, padre. Soy rico. La mansión familiar descansa sobre una enorme cueva que será el cuartel general perfecto. Hasta tiene un mayordomo con un entrenamiento en medicina de combate. Sí, padre. Lo tengo todo. menos paciencia. Preferiría morir a esperar otra hora. Llevo esperando 18 años, 18 años desde la marca del zorro. Aquella película. Desde el paseo esa noche. Desde el callejón. Desde el hombre con ojos vacíos y asustados. y una voz que sonaba cristal roto. Desde los disparos. Desde que mi vida dejó de tener sentido. Entonces, llega sin avisar. Se estrella contra la ventana de tu de mi estudio. Lo he visto antes. En algún lugar. Me asustó de niño. Me asustó. Sí, padre. Se ve un murciélago. Lleva 18 años entrenando, planeando y esperando. Cree que está preparado. Capítulo 2 Se declara la guerra. 4 de abril. El día empieza temprano con una llamada de Merkel sobre una situación con rehenes en Brigham Circle. Bárbara se despierta conmigo. Siempre lo hace. No importa lo silencioso que intente ser. Y no sé cómo, pero tiene mi café preparado cuando me pongo los pantalones. La lluvia ha hecho su parte con los circuitos de mi radio. Distingo una palabra de cada cuatro, entremezclada con sonidos de arroz inflado. Estoy a dos manzanas de la acción. Mi estómago ruge como el motor en medio de un atasco. Malditos mirones. Por lo que sé, nadie sabe con seguridad qué quiere el secuestrador. no está siendo muy coherente. Retiene a tres niños a punta de pistola. Parece que Merkel tiene algo de información sobre él. Adelante, Merkel. No ha disparado ni una vez. No, señor. No tiene precedentes criminales. ¿Lo han visto desde el asilo de Arkham? Sí, señor. Arkham. Se llama Albert Bloom, diagnosticado tipo paranoide. Los juntaron hace las semanas. Entonces la radio se entrecorta, pero entre muchas palabras distingo una muy clara. Brandon, oír el nombre me hace acelerar a fondo. El café cae sobre mi regazo, hace que me despierte del todo. Brandon, el su gestapo de lunáticos, será una masacre. El mes pasado, Brandon y su equipo Swart se ocuparon de un altercado en el parque Robinson. No dejaron el pie ni las estatuas. No estamos aquí para discutir, Merkel. Estamos aquí para hacer limpieza. Y no veo ni rastro del blanducho de tu teniente, Gordon. Oh, no. Gordon... Ve a buscarte una guerra, Brandon, o hago que te arresten. Veo al pobre lunático en la ventana. Esos niños no tienen ninguna oportunidad. Harán que el pobre cabrón cruce la línea. Saco el desagradable peso de mi arma de mi cadera y lo alzo como si fuera una rata muerta y rezo para que lo entienda. Brandon maldice detrás de mí. Tiro el arma de manera que el secuestrador pueda verlo y camino hacia la puerta principal. Estoy seguro de que nadie ve cómo me tiemblan las rodillas. Espero que Bárbara no lo esté viendo. Sé que sí. Puedo imaginarla sentada en el sofá siguiendo la noticia en el canal 24 horas. Las escaleras crujen demasiado fuerte. un estornudo que llevo aguantando 20 minutos me sigue amenazando. Me gotea la nariz. No me atrevo a sonarme. La pequeña está llorando. Llego a la puerta. El tipo me apunta mientras dice incoherencias de fibrilación. Mis zapatos están llenos de lluvia helada. Mis pies están templados comparados con mi estómago. ¿Quién han muerto? Me muestro tranquilo y conciliador. Pero a la primera oportunidad me abalanzo sobre él y lo reduzco. Los pobres niños deben estar aterrados. Claro, como si yo no. 5 de abril me humilló delante de mis hombres me humilló. Así es y sabes que nada me gustaría más que retirarle del servicio. Mi buen amigo el detective Flash ha hecho muchas sugerencias al respecto pero debemos ser pacientes. Gordon tiene a la prensa de su lado. He visto a Brandon entrar en el despacho del comisario así que me voy a la galería de tiro a desfogarme. Cojo mi arma y aprieto el gatillo. Un impacto. La pólvora quema mis ojos y se filtra por mi nariz. Un fragmento de plomo vuela. Si fuese un hombre el plomo haría añico su columna y sentiría cómo se le mueren las piernas mientras su corazón explota. Otro impacto. El plomo dejaría un agujero limpio y redondo. Al mismo tiempo contemplaría el horror en sus ojos mientras medio cerebro le sale despedido por detrás del cráneo. Odio la pistola. Odio mi trabajo. Sigo entrenando. 6 de abril. Otro impacto. Una patada en el vientre de mi esposa. Chico fuerte. Pequeño James. Rezo para que sea muy fuerte y lo bastante inteligente como para mantenerse con vida. ¿Cómo he dejado que pasara? ¿Cómo he podido estropearlo así? Traer un niño inocente al mundo en una ciudad sin esperanza. Me asomo por la ventana para fumarme un pitillo mientras Bárbara duerme y me parece ver la sombra de un murciélago enorme descender de una azotea a lo lejos. El estrés será mejor que me acueste. 9 de abril El traje funciona mejor de lo esperado. Los tres ladrones intentaban sacar su botín por la escalera de incendios. Se quedan inmóviles mirándome. Me dan todo el tiempo del mundo. Caigo cerca del que parece más fuerte. Le lanzo un rugido que aprendí en África y de repente todo se hace pedazos. El que está a mi izquierda llama a su madre. El de mi derecha acumula fuerzas y se prepara. Causará problemas. El fuerte se asusta demasiado y cae por la barandilla. No soy un asesino. Chilla como una chica mientras le sujeto. No debe tener más de quince años. es solo un niño. El que me preocupaba prueba suerte está entrenado y la patada que me da tiene fuerza. No se da cuenta o no le importa que si suelto a su amigo caerá y son veinte pisos hasta el suelo. Otra vez me golpean entre entre los dos esto se está poniendo feo calma aguanta doy una patada hacia atrás la televisión que he sujetado a uno de los ladrones cae fuera le he roto algunas costillas olvídale la televisión todavía no ha chocado contra el suelo no importa aguanta aquí viene el otro me lanza una patada cojo su pierna se la retuerzo y la estampo contra el suelo la televisión choca y levanto un cuerpo inerte menos mal que se desmayó si hubiera seguido forcejeando mi hombro mis dientes siguen en su sitio soy afortunado un aficionado afortunado lo llaman mi noche libre empieza bastante bien con el olor del pollo al limón de bárbara y sus dedos repartiendo aceite infantil por mis hombros Rachmaninoff suena de fondo suave idea suya sensiblero pero funciona no he de ir a metrópolis para conocer a un hombre de acero podría usar una taladradora en tu espalda es genial cariño dijiste que lo ibas a pagar jim cariño lo siento me olvidé bárbara contesta el teléfono si sargento quizá debería llamar al zoo vale vale se lo paso es merkel algo sobre un murciélago gigante guardaré el pollo 15 de mayo estamos en la sala de reuniones mi nueva compañera la detective esen está a mi izquierda lleva su melena rubia suelta y está tan guapa como siempre a mi derecha el detective flash lleva puesto un collarín y un brazo en cabestrillo si podemos dejar la histeria a un lado durante un minuto caballeros al parecer nuestro justiciero o batman como le llaman ha cometido 78 asaltos en las últimas cinco semanas durante este tiempo hemos visto ciertos patrones de tiempo y método en sus actos está claro que él posee una destreza física extraordinaria él no eso tiene algo que aportar detective flash no es humano solo te digo que no es humano gracias detective flash pese pese que el justiciero ha sido lo bastante cuidadoso como para ser impredecible los vecindarios que asalta los elige al azar siempre actúa entre la medianoche y las cuatro de la madrugada alguien tiene una cerilla digo sacando un cigarrillo esen se apresura ofrecerme un mechero gracias detective esen está ascendiendo desde crímenes comunes hasta las altas esferas desde el ladrón drogadicto al traficante y de ahí a la fuente y por el camino a cualquier poli que esté implicado en el proceso bueno flash cuéntenos lo que sabe de batman intente no exagerar está en mi informe teniente recibí un soplo anónimo que me llevó a una entrega de cocaína en el est end estaba a punto de detener a los criminales yo solo entonces oí el aleteo de unas alas gigantes cayó en picado desde el cielo tus alas debían medir unos diez metros de punta a punta rugía como bueno nunca había oído algo así escuchen a su compañero caballeros uno uno los criminales que aún no había desarmado sacó una magnum 357 disparó a quemarropa a la criatura y la bala le atravesó como si no estuviera y empezó a reírse otros miembros de la banda sacaron a relucir sus armas y algo salió volando de la mano de la criatura me di cuenta de que tenía garras eran como dardos pequeños paralizaron a los criminales pero a mí me apartó del resto caballeros caballeros no se rían 19 de mayo el traje y las armas han pasado la prueba es hora de ponerse serio sé que hoy hay una reunión de mafiosos y corruptos estará el comisario el alcalde y por supuesto el capo de la mafia más famoso de todos Carmine Falcone chofer a chofer me acerco cada vez más a la mansión del alcalde solo tres de ellos están despiertos solo la mitad van armados hay un guardia con una ametralladora en el jardín lo desarmo y me acerco a los ventanales desde donde puedo ir al comisario Loeb está hablando por teléfono Teniente Gordon qué agradable sorpresa Batman estoy comiendo teniente no no he firmado sus peticiones de personal las encuentro excesivas sí teniente soy consciente de cuántas leyes está quebrantando ese vigilante pero siempre hay dos puntos de vista posibles ¿no es así? sí así es y Batman está teniendo un efecto positivo sobre el espíritu del público o no ha notado el descenso del crimen callejero en las pasadas semanas además no tengo la costumbre de justificarme ante mis tenientes espero que nos entendamos Gordon el Teniente Gordon he oído su nombre a menudo parece que sólo le odia a la gente adecuada coloco un potente foco ahora es Falcon el que habla con el comisario así que aguanto un poco más Gil sé que estás muy ocupado estos días confiamos en ti para que te ocupes de Batman y de Gordon y yo aprecio vuestra confianza chicos así es es genial veros a todos hacía tiempo el concejal está preocupado es año de elecciones mi organización también está preocupada comisario Batman nos está costando dinero dos posibles puntos de vista amigos pensad a largo plazo se pierden unos cuantos operarios callejeros sí pero la gente de Gotham City tiene un héroe les hace sentir seguros y cuanto más seguros se sientan menos preguntas harán no me gusta lo está removiendo todo ese chico Dent está presionando asuntos internos para que vayan a por Flash Flash sería difícil de reemplazar y si hablara Dent es tu problema Falcone sí así es ha llegado el momento lanzo una granada de humo al interior y apago las luces ¿qué demonios? las luces ¿qué le ha pasado en las luces? tranquilos maldita sea es solo humo alguna estúpida broma derribo la pared con una granada y enciendo el foco comienza el espectáculo mi silueta se recorta entre el humo y mientras todos la contemplan mi distorsionada voz termina de dar el golpe dramático a la escena señoras y caballeros han comido bien se han alimentado de la riqueza de Gotham de su espíritu su banquete llega a su fin a partir de ahora nadie está a salvo apago la luz del foco y salgo sigilosamente les dejo así a oscuras en silencio sin que sepan si aún sigo allí 20 de mayo sin excusas gordo o ese vigilante es detenido de inmediato o estás despedido 2 de junio sabe andar con tacones hay tan pocas mujeres que sepan hacerlo hoy en día es casi un arte perdido sé que se llama Sara Esen y que es detective del departamento de policía y también sabe gritar hasta podrías oírla desde una azotea normalmente gritar no serviría de nada no en este vecindario aquí en el East End un paseo a medianoche equivale a un intento de suicidio tiene suerte de que haya tantos polis alrededor allí está el sargento Feck haciéndose el borracho y agachados en ese turismo los detectives Shelley y Lerner hay otros 6 agentes esperando agazapados en portales y contenedores de basura al final de la calle si no hubiera hecho mis deberes podría creerme este supuesto asalto Gordon está malgastando mucho personal en estas trampas para atraparme 5 de junio he entrado en la casa del capo de la mafia Carmine Falcone el romano le he atado de pies y manos desnudo y le he dejado en su cama hasta que le encuentren sus criados por la mañana he tirado sus Rolls Royce al río y le he avisado de que aunque aún no tenga nada contra él acabaré cogiéndole me ha llamado Robin Hood y me ha amenazado de muerte no esperaba otra cosa 6 de junio despacho del ayudante del fiscal ¿sabe dónde y cuándo le tendemos las trampas y noche tras noche aterroriza a los hombres más poderosos de Gotham ¿ha oído lo que le hizo al coche del romano? me partí de la risa teniente un Rolls Royce sí por lo que he oído lleva años persiguiendo al romano de hecho ha estado a punto de acusarle una o dos veces algunos de sus testigos cambian su declaración otros desaparecen debe ser frustrante oh sí tengo entendido que ha movido los hilos para que no pase de ayudante del fiscal del distrito vaya se mantiene en forma señor Dent tiene todo un equipo de entrenamiento aquí ¿a dónde quiere llegar teniente? necesito saber dónde estuvo en estas fechas cuando termina nuestra conversación vuelvo al coche con mi compañera creí que no se iría nunca ya puedes salir gracias Harvey ha sido una casualidad que viniera cuando estábamos reunidos eres un buen hombre y creo que Gordon también pero aún no sé si podemos confiar en él tengo que irme nos veremos pronto coartadas Dent tenía una coartada para todas las fechas dice que estuvo en casa entre las 12 y las 4 con su esposa no tiene sentido interrogarla ¿de verdad cree que él es Batman teniente? es posible desde luego Dent es muy apasionado con lo que hace pero hace falta algo más que músculos para luchar como lo hace Batman o para moverse así y esas armas es que tiene un arsenal alguien con el sueldo de Dent no podría pagarlo dinero teniente Bruce Wayne es el hombre más rico de Gothani como viene de fuera puede que no lo sepa pero sus padres fueron asesinados creo que fue en un atraco solo era un niño cuando ocurrió podría besarte ese ya saboreo su lápiz de labios en el cigarrillo sus uñas se clavan en mi rodilla ese camión que diablos casi nos arrolla va totalmente descontrolado quizás sean drogas quizás sea un infarto o las dos cosas pero no importa ha perdido el control su pie debe estar pisando el acelerador oh no hay una anciana cruzando la carretera no puedo permitir que la atropelle vamos montón de chatarra muévete acelero y pongo el coche a la altura del camión abro la puerta coge el volante teniente salto y me agarro a la ventanilla del copiloto intento llegar al volante del camión maldición no hay tiempo no hay tiempo no llego se acabó he fallado veo una sombra cruzarse y chocamos con algo todo se pone negro abro los ojos estoy tirado en la carretera cuánto tiempo llevo inconsciente no mucho Esen Esen está apuntando a Batman con su pistola la anciana está a salvo él la salvó Esen le tiene no te muevas teniente está bien pero entonces se gira para mirarme no te preocupes no le quites los ojos de encima he pedido refuerzos más rápido de lo que uno pueda imaginar se lanza sobre Esen noqueándola alto disparo los dedos no me responden no puedo ni levantar el arma mientras él corre llegan los refuerzos les indico por donde deben perseguirle creen que ataque a esos policías abren fuego recibe una bala en la pierna ignórala me he metido en un callejón sin salida la única escapatoria es la ventana de un edificio abandonado me hace ganar tiempo es mi única opción que nadie dispare sin que yo lo ordene cubrid la parte frontal de ese edificio Merkel lleva una unidad al tejado teniente es el comisario al teléfono la azotea debo alcanzarla antes que ellos antes de que reciban apoyo aéreo comisario no hay necesidad de Batman no ha atacado a nadie comisario no puede dejar que Brandon no oh no el comisario no quiso perder la oportunidad llamó a su amigo Brandon dijo que había comprobado el edificio iban a demolerlo nadie saldría herido nadie excepto uno o dos sin techo y Batman Batman le superan el número le tienen atrapado tienen problemas capítulo 3 amanecer oscuro la escalera se viene abajo caigo con ella aléjate del fuego ese anciano no tiene opción no puedo ayudarle todo el maldito edificio se derrumba no puedo ayudarle grita no puedo las bombas termitas en mi cinturón empiezan a arder tengo que quitármelas todavía tengo armas en la capa y en las botas las necesitaré si sobrevivo a esto en la parte más baja mis pies pisan algo una trampilla es metálica puede que sea suficiente para protegerme gracias a Dios guardé la ganzúa en el guante y puedo abrir el candado a tiempo soy afortunado selena se despierta en su cama rodeada por sus gatos a los que algo ha sobresaltado es un motín uff si a mes pesado debería haberte dejado en el mercadillo selena afuera holly pero que hora es hablo en serio selena hay explosiones en el parque robinson puede que brandon haya acorralado a un peatón imprudente informamos de que batman ha sido rodeado por la policía de gotham tras atacar a dos agentes uno de ellos el héroe james gordon el justiciero se esconde ahora en un edificio abandonado al lado del parque robinson se han oído disparos y explosiones ahora hay un silencio tenso testigos oculares afirman que un equipo swap compuesto por 18 hombres armados hasta los dientes ha entrado en el edificio selena es batman podemos que demonios coge tu abrigo abajo otto se os va a sobrar la quinta carga explota rezo para que sea la última de todos modos acabará pronto brandon y su banda de sociópatas se ocuparán se ocuparán de ello van a entrar a las ruinas del edificio con rifles de asalto órdenes del comisario eso me ha dicho brandon el comisario de policía de gotham quiere un cadáver batman ha convertido en enemigos a todos los criminales de gotham y a casi todos los cargos electos solo le han arrinconado porque se hizo daño al salvarle la vida a aquella anciana quiero decir le hemos arrinconado claro aquí la unidad 3 nos aproximamos al objetivo hemos entrado en el vestíbulo no hay rastro de él unidad 1 informa es el segundo piso es un caos no hay nadie con vida unidad 2 informa ha encontrado un cuerpo bajo la caldera solo es un viejo borracho permaneced juntos permaneced juntos por aquí enfoca aquí solo es una chimenea no ahí abajo en el suelo si bajó por ahí la trampilla es metálica quizás sobrevivió pues perfora la ha soldado unidades 1 y 2 no os mováis solo es fuego preventivo si está ahí abajo se ha atrapado a sí mismo Frager Fenton Schussman abajo moveos comprobamos el sótano sin problemas a la vista otro borracho aquí arriba está muerto espera tengo algo no solo es un perro ráfagas continúa si lo encontráis da igual lo muerto que parezca apuntad al pecho necesitaremos su rostro para identificarlo Dios otro borracho dijeron que no había nadie mientras cuatro de los seis hombres bajan por la trampilla salgo como una sombra de detrás de la chimenea y noqueo silenciosamente a los otros dos hombres entonces cierro la trampilla sobre los demás y mi voz distorsionada suena por su radio me gusta donde estáis Brandon no disparéis solo mataríais a los vuestros ya ha muerto demasiada gente ordena al resto de escuadrones que se retiren no puedo garantizar su seguridad unidades 1 y 2 acudid al vestíbulo está aquí disparad en cuanto le veáis creo que Brandon necesita algo de ayuda teniente no podemos ayudar Merkel son las órdenes me rompe el corazón Batman Selina alguien ha dicho que sigue vivo a lo mejor le vemos veremos su cadáver atrás atrás déjennos trabajar señor ha acabado con toda la unidad tres con toda la unidad comisario eso no es aceptable en absoluto que pasa con nuestro francotirador espero no me hayas traído un francotirador ciego no señor es nuestro mejor hombre pero hay 100 lugares en los que esconderse ahí abajo hasta que el sol esté más alto no falta mucho señor un helicóptero nos sobrevuela iluminando el lugar el otro superviviente del ataque comparte una sombra cada vez más pequeña a mi lado le debo una disculpa a este gato me vendo la herida de la pierna con un trozo de tela y me escondo bajo la escalera lo he estropeado todo he permitido que se me fuera de las manos el enemigo me rodea implacable imparable le observo por un agujero en la pared cuidado la escalera está cediendo al perder mi cinturón también perdí la cuerda la termita el gas lacrimógeno hasta los batarangs solo me queda la cerbatana de la bota pero que diablos sabía que no se estaría quieto si a mes solo es un gato tío buscamos un murciélago me queda la cerbatana tres dardos y un invento extraoficial de Wayne Electronics todavía no lo he probado desde tanta distancia ni a plena luz del día qué lástima que no pueda patentarlo ganaría una fortuna claro que ya tengo una fortuna si no la tuviera no podría haber construido el mecanismo si la mansión no estuviera sobre una enorme cueva la llamo la batcueva está llena de murciélagos murciélagos son criaturas extraordinarias casi ciegos pero sensibles a una longitud de onda muy por encima de nuestra audición tardé semanas en encontrar una señal ultrasonica que los atrajera a todos la mansión Wayne está a varios kilómetros de Gotham tardarán unos minutos en llegar hasta aquí si las cosas van bien saco la cerbatana y la preparo espera espera deja que malgasten todo el tiempo que necesiten tranquilo tío ese gato otra vez me está poniendo de los nervios abren la trampilla para sacar a Brandon y a su equipo no fueron lo bastante rápidos son inútiles tenemos suerte de que no nos haya matado disparo uno de los dardos a Brandon y me alejo antes de que sepan de dónde ha venido ahora dispersaos estáis todos en campo abierto la dosis mínima de anaconda en los dardos es suficiente para dormir a un hombre todo un día más o menos quedan 12 hombres dos dardos mala señal una bala marcaría la diferencia tienen miles podría estar en cualquier parte comienzan a disparar a todos lados comisario comisario por el amor de dios conteste esos idiotas están disparando hacia el exterior por el amor de dios Merkel ha recibido un balazo agente herido salvo al gato pero me cuesta recibir una bala en el brazo derecho se mueve muy rápido finalmente me tienen acorralado solo me protege una columna que por poco se aguanta en pie seguidle rodeadle acercados partid en dos a ese cabrón le tenemos estoy aturdido pierdo demasiada sangre tenían que darme en la pierna buena ¿verdad? olvídalo ignóralo pon todo lo que te queda en esto doy una patada a la columna con toda la fuerza que soy capaz de reunir y el techo se desploma yo era el único que lo esperaba así que los sorprendo me muevo rápido entre los escombros golpeándoles la multitud chilla y grita enfadada y entonces oigo como una bola de demolición destroza la pared y choca contra una ferretería al otro lado de la calle surge una ovación le han convertido en un héroe entonces la ovación desaparece y los gritos empiezan de nuevo toda una nube de murciélagos se dirige a nosotros y nos rodea la gente corre y chilla asustada ante tal fenómeno entonces le veo salir del edificio y los murciélagos le rodean Dios mío ¿pero qué? ahí ahí abajo tiene una motocicleta de trasero haré que te disparen de trasero el comisario Loed persiguió una nube de murciélagos durante 12 manzanas cuando la nube se disolvió se dio cuenta de que eso era lo único que estaba persiguiendo seguramente Batman tomó un desvío en algún punto del recorrido y le dijo a sus mascotas que siguieran adelante siempre dispuesto a contentar al comisario el detective Swanson persiguió a los murciélagos hasta el amargo final y tiró el coche por el muevie y hablando de amargos finales tanto los miembros del equipo de Brandon como los polis y toda la multitud fueron vacunados contra las mordeduras de murciélago nunca tanta gente tuvo tantos problemas para sentarse el propietario el propietario de una tienda de ropa para hombres abrió cuatro horas más tarde le faltaba un traje pero tenía el dinero sobre la caja registradora cuatro de los hombres de Brandon fueron hospitalizados con huesos rotos Pratt el que Batman lanzó a través de una pared tenía cinco costillas rotas y hemorragia interna los borrachos muertos no tenían familiares que pudieran quejarse por el bombardeo todo aquel que habría presentado cargos contra Brandon o Loeb sigue ilocalizable ni en persona ni por teléfono igual que mi sospechoso principal en este caso Bruce Wayne el hombre más rico de Gotham 9 de junio Essen recién nombrada sargento me contó que los padres de Wayne habían sido asesinados por un ladrón cuando tenía seis años supongo que eso es motivo suficiente para que un hombre se vista como Drácula ataque a criminales y que salve gatos el mayordomo de Wayne me informó de que su jefe llevaba seis semanas esquiando en Suiza apreté al capitán Pierce para que me diera permiso para una llamada internacional me han empastado raíces con más facilidad uno pensaría que el que paga la llamada es Pierce hablé con alguien en Suiza que decía ser Bruce Wayne entonces me dijo que había tenido una mala caída en las pistas se ha roto las dos piernas y un brazo pero me aseguró que volvería al país en un mes dijo que estaría encantado de hablar conmigo se rió cuando mencioné a Batman me pidió su autógrafo Wayne podría permitirse un imitador y las escayolas en brazo y piernas podrían esconder heridas de bala justo en los mismos sitios donde aceptaron a Batman perdona Esen ¿decías algo? sí señor es hora de irse ¿compartimos un taxi? piensa en ella como policía piensa en ella como policía 15 de junio cuando llego a Suiza me pongo los esquís y dejo las escayolas y las coartadas en el refugio estaban ansiosos por respaldar mi historia ante el teniente Gordon lo único que tuve que decir era que se trataba de una mujer uno de ellos incluso fingió ser yo para divertirse un poco antes de que llegara el aire es frío y cortante y cuesta respirar es bueno estar vivo no merezco estar vivo esto no es un juego no puedo permitirme errores tengo que aprender a hacerlo funcionar paso a paso método a método pero no será suficiente demasiada gente me quiere muerto no puedo hacerlo solo necesito un aliado un hombre de dentro necesito a Jim Gordon de mi lado 17 de junio Selena has pegado a Stan vamos a cambiar de trabajo Holly tengo una idea 7 de agosto se está convirtiendo en una costumbre ese ni yo nos tomamos un café en el bar de la esquina antes de dar por terminado el día de hecho el único que toma el café soy yo ella pide una infusión si no fuera porque fuma la calificaría como una loca de la salud esta noche nos quedamos más tiempo hasta que deje de llover se nos acaban los temas del trabajo pero seguimos hablando resulta que su nombre de pila es Sara y que su familia vino de Alemania hace una generación se nota que no le gusta la mala fama que tienen los alemanes entró en la policía después de que le dijeran que era demasiado masculina para otras seis carreras el que le dijo que era masculina debía estar ciego sordo y muerto llueve menos cuando ya hace una hora que llego tarde me siento fatal porque me he olvidado de llamar a Bárbara decidimos arriesgarnos a ir a buscar un taxi un grupo de moteros mira las piernas de Essen y hace los comentarios habituales los ignoramos y seguimos caminando resulta que es de Chicago que vino hace unos años es un mundo pequeño incluso íbamos al mismo sitio a comer costillas estoy seguro de que me habría fijado en ella aunque pensándolo bien lo más seguro es que ella estuviera en el instituto por entonces el tiempo de Gotham justo cuando parece que está dejando de llover un relámpago lo ilumina todo nos sentimos como Noé sin arca nos conformamos con un portal nos estrechamos el uno contra el otro para no mojarnos y la miro y entonces nos fundimos en un beso llega un taxi lo coge no nos damos las buenas noches no sé Selina que has gastado todo nuestro dinero en ese traje es que es bastante excéntrico o sea es dinero Holly será genial tú mírame tiene las uñas afiladas y orejas y no se me reconoce parezco una mujer gato odio esta ciudad me odio a mí mismo a la noche y todo lo que causa sobre todo odio cuando llora otra pelea Bárbara y yo peleamos mucho me dice que paso demasiado tiempo fuera y justo cuando debería disculparme le digo de todo me hielo por dentro esta noche llamó a la oficina y no estaba allí estaba tomando café con Sara Sara Dios mío ahora la llamo Sara está mal está mal y Bárbara tiene razón como siempre y ahora mismo debería estar hablando con ella suplicando que me perdone por por el bebé en su interior y por cómo estoy pensando en Esen eso es llámala Esen olvida cómo la sentías cómo sentías su cuerpo y sus labios contra los tuyos Bárbara debería hablar con ella no debería estar pensando en la Sargento Esen ni en Batman es un criminal yo soy policía así de simple pero pero soy un poli en una ciudad en la que el alcalde y el comisario de policía usan a los polis como asesinos a sueldo salvó a aquella anciana salvó a aquel gato hasta pagó el traje trozo de metal en mis manos que representa mi pistola es más pesado que nunca va a limpiar una ciudad a la que le gusta estar sucia no puede hacerlo solo capítulo 4 la amistad necesaria 2 de septiembre es lo correcto es lo único que podemos hacer deberías quedarte la pulsera estoy segura de que a tu esposa le gustaría no por favor Sara quédatela maldita sea Jim tienes razón claro solo quiero saber si tu mujer no estuviera embarazada te lo siento no es justo maldita sea yo me dice sentada frente a mi en la cafetería que solemos frecuentar curiosamente las noticias que suenan en la radio de fondo están hablando de mi hoy el heroico policía James Gordon ha arrestado al traficante de narcóticos Jefferson Skivers parece que Gordon quiere batir un récord ¿verdad Tom? parece que sí Tris esta vez ha capturado a un pez gordo si Skivers es condenado esta será la cuarta vez que va a prisión apuesto que esta vez tira la llave 7 de septiembre sus brazos son fuertes todo su cuerpo es fuerte es tarde hemos vuelto a trabajar hasta tarde nunca me canso a su lado ha pedido el traslado va a dejar Gotham City estoy enamorado de ella es lo único que podemos hacer 10 de septiembre sé que no acepta sobornos y no creo que esté loco así que dígame por qué permitió que dejaran libres Skivers Dent el juez le deja en libertad bajo fianza y tú ni siquiera apelas la decisión comprendo como se siente teniente quiere que le preste mi paraguas 11 de septiembre he escalado el edificio y estoy frente a la ventana de Skivers gracias a Harvey Dent tenemos una buena oportunidad de acabar con la corrupción oigo voces he de esperar a que esté solo no no de eso nada seguirás limpio hasta que te hayas librado de todo no te preocupes nena son un par de rayas Dent y Gordon van a por ti Skivers les encantaría pillarte con los pantalones bajados ¿pillarme? ya lo hicieron nena y me dejaron libre y tú me has conseguido una orden judicial que le ata las manos al gordo estaría sudando la gota gorda si no fuera por nuestro pobre si me cogen hablaré sobre Flash y quizás Flash hable sobre el comisario si dices una palabra sobre Flash nos matarán a los dos Skiver ahora quítate eso de la nariz y escúchame son un par de rayas ¿por dónde empiezo? ya es bastante malo que seas negro te quiero trajeado durante la investigación con corbata que sea negra lo mismo para los zapatos nada de ese rollo chulesco y cuando lo haces una sonrisa al jurado que sea bonita sobre todas las mujeres les lanzo buenas sonrisas solo recuerda que aún llevan la ropa puesta oigo la puerta la abogada ha salido ahora me toca entrar a mí ¿qué demonios? Skivers ¿todo bien? le agarro del cuello y le inmovilizo le digo cuál es la respuesta está correcta estoy bien será mejor que dejes la coca va mal para los nervios pasos alejándose una vez a solas y tranquilos le doy mi mensaje nunca podrás escapar de mí las balas no me hacen daño nada me daña pero conozco el dolor conozco el dolor a veces lo comparto con gente como tú 12 de septiembre despacho del teniente Gordon quiero hablar con Dent quiero confesar hacer un trato quiero hablar sobre Flash Merkel trae a Dent olvida decírselo al comisario 13 de septiembre fuentes del departamento de policía han revelado que el detective de policía de Gotham Arnold Flash está implicado en la red de tráfico de drogas de Skivers el comisario me recibe en su despacho acompañado de Brandon no puede ser nada bueno el detective Flash es amigo mío al menos podría haberme informado de sus planes antes de entregarle su cabeza a asuntos internos se nos pasó señor todos trabajamos demasiadas horas amistad gordo lealtad estas palabras aún tienen valor en Gotham nosotros le acogimos y así es defectos incluidos y tiene defectos iba usted y he hecho exactamente lo que le prometí comisario hacerlo lo mejor posible tiene buena prensa eso se lo concedo usted le gusta aquí y a la gente del Gacet ¿verdad? pero no le conocen no no le conocen no como nosotros le conocemos sería terrible si ellos o su esposa llegaran a saber de la naturaleza especial de su relación con la sargento ese el comisario deja entonces una foto frente a mí una foto en la que salgo besando a Sarah las paredes oyen Jimmy maldición me tienen 25 de septiembre el comisario Loeb asegura a Gotham que la caza de Batman continúa con el héroe de la policía James Gordon al frente del caso el mayordomo nos hace sentir tan bienvenidos como un virus nos guía a través de una docena de habitaciones del tamaño de pequeños estados hasta el estudio de Wayne Wayne ha estado fuera del país Wayne ha tenido una gripe esta mañana me dijeron que tenía resaca pero que me vería mejor que dejar que Bárbara se quede en casa preocupándose por el retraso del parto Wayne nos recibe en batín y en compañía de una espectacular rubia poco vestida que sujeta una botella de champán del caro señor el teniente de policía Gordon y su esposa encantado señora Gordon Alfred sea amable y trae unos vasos para nuestros invitados y otra botella esta se ha evaporado demasiado temprano para nosotros gracias señor Wayne no quiero hacerle perder el tiempo mi tiempo no tiene valor alguno teniente pregúntele a Alfred he seguido sus hazañas teniente y he de decir que estoy impresionado acapara a la prensa tanto como Batman es de Batman de lo que quiere hablar ¿verdad? algo acerca de que yo podría ser él disculpen debe ser el champán he olvidado presentarles a mi amiga verán no estoy muy seguro de cómo se llama y no habla ningún idioma que conozca eso debe ser útil bárbara señor Wayne necesito saber dónde estaban las siguientes fechas se ríe y llama a su mayordomo el mayordomo trae su agenda podría subastar los números de teléfono de su agenda por una fortuna todos son de mujeres todas son famosas todas son bellezas es un cerdo Jim actúa como tal sí pero pero cualquier hombre que lleve una capa y es una capa no son alas la he visto cualquiera que lleve una capa y que hace criminales llegará muy lejos para guardar sus secretos secretos maldita sea Jim ¿por qué nos paramos? cariño hay algo de lo que tenemos que hablar lleva diez minutos ahí parado ahora se mueve bien Alfred ¿qué te ha parecido mi actuación? profundamente poderilesca señor asumo que el resto de agua con gas debe regresar a su auténtico recipiente dice Alfred llevándose las botellas de champán y acompañando a la actriz ucraniana a la salida supongo que lo próximo será echarse a volar como ese hombre de metrópolis 2 de octubre Skivers nos contó dónde cuándo y cuánto dinero has recibido Flash y has gastado mucho más de lo que ganas Dent tiene razón te enfrentas a diez años en prisión Flash eso será si Skivers llega vivo a testificar 5 de octubre suena el teléfono es para Bárbara sí señor sé lo de la sargenta Oessen por favor no me moleste más 7 de octubre alguien pone matarratas en la comida de Skivers Merkel consigue que le laven el estómago a tiempo tarda tres días en recuperarse 10 de octubre Skivers Skivers todavía quiere testificar contra Flash no le importa que su abogado haya dimitido sea lo que sea lo que le tiene aterrorizado es que es tan gracioso Dent 12 de octubre hospital general de Gotham Teniente Gordon es un niño su esposa está bien 2 de noviembre Selena y Holly ven la televisión en casa rodeadas de un botín de muñecos y figuras de acción cuarto en una serie de osados robos gatunos la colección privada de objetos pop del comisario Loeb está valorada en 40.000 dólares 40.000 seguro ¿y dónde se supone que voy a venderlos? creía que tendría joyas o cuadros ahora no Otto este ni siquiera funciona Loeb acusó enseguida a Batman del crimen Batman le están dando el crédito a Batman genial Selena no quieres que sepan que eres tú hace que Gotham se pregunte ¿es Batman un justiciero? ¿un ladrón? ¿un Robin Hood? en otras noticias el detective Arnold Flash se enfrentará mañana a la acusación por tráfico de narcóticos he oído que el romano tiene una fortuna en antigüedades quizá le dé un arañazo o dos antes de robarle si el arañón no creerán que es Batman ¿dónde he puesto ese maldito traje? lo he arreglado Selena arañarle en la cara solo una vez iría bien Selena lo he arreglado Alfred Alfred me dio la idea he conseguido construirme unas alas con la capa que me permiten planear por la ciudad tecnología militar punta de industrias Wayne no es exactamente como volar pero se le parece mucho esta noche surco el cielo en dirección a la casa de Carmine Falcone el romano con mi dispositivo de escucha telescópica espero enterarme de sus próximos planes Johnny pequeño Johnny ya eres un hombre un hombre fuerte ¿cómo está mi hermana? mi hermosa y fiel hermana madre está bien señor le envía sus mejores deseos reza para que su éxito siga así me temo que necesito sus oraciones Johnny necesito a su hijo tú has demostrado ser tan valiente como Horacio Johnny te he hablado de Horacio un hombre en un puente estrecho resiste contra cientos hasta que me emociona cada vez que lo cuenta señor por supuesto soy suyo madre me ha dicho que algunos hombres están acosándole señor solo necesito que me digan sus nombres tu madre es sabia a su manera verás Johnny hay mucha gente en el mundo que hace preguntas mucha más la que da respuestas tu madre dijo hemos de evitar más mala publicidad Johnny escúchame te diré lo que hay que hacer de repente suenan las alarmas y no las he activado yo la casa está siendo atacada me poso sobre el tejado y observo una mujer vestida de gato ha reducido a varios de los guardias mi cara me ha arañado la cara que demonios hay es una mujer pero que pasa como ha llegado hasta aquí arriba oh dios que alguien me ayude Batman trabajas para Batman la quiero viva que sufra no tenéis ninguna oportunidad Johnny es buena pero van a agribillarla a balazos no puedo permitirlo saco mis batarans y los lanzo desde arriba noqueando a Falcone y a sus hombres pero que es Batman para después irme tan sigiloso como llegué unas horas después me entero por la radio de la policía que Catwoman como la llaman ahora no se fue de allí sin arañar y dejar marcada la cara de Falcone 3 de noviembre señor Bruce acabo de encontrar un artículo fascinante en el Times trata sobre los efectos que tiene la falta de sueño entre la gente sensata calla Alfred si esa mujer no hubiera estado allí el romano estaba a punto de contárselo a su sobrino aumento considerable de la paranoia debería haber lisiado a su sobrino habríamos ganado tiempo no habría conseguido a otro al menos ahora sé a quien utiliza tienden a un comportamiento aberrante incluso violento no quiere mala publicidad lo que sugiere que no matará a nadie eso le deja el chantaje o vuelve a salir señor Bruce le traigo las mallas de día no Alfred nunca de día mientras en casa de Selina el incidente de anoche conecta a Batman con los recientes robos gaturos se dice que había una mujer con garras seguramente la ayudante de Batman ¿ayudante? ¿ahora soy su ayudante? la próxima vez tendré que hacer algo realmente desagradable en ese mismo momento Falcone aún hospitalizado habla con su sobrino Gordon Johnny cuando un hombre se convierte en padre deja de ser libre escucha con atención poco después en casa de los Gordon hora de comer es mi turno cariño tranquilo se está calentando ¿sí? comisario señor Merkel está de servicio él puede sí señor ya voy Gordon está saliendo de su apartamento díselo a el romano un testigo de tercera en un 24 horas sobre una trifulca doméstica y Loeb sabe que solo he dormido dos horas una moto en dirección contraria a toda velocidad me despeja ese tipo debe estar loco debería arrestarle espera un momento va al aparcamiento de mi edificio no le reconozco de repente mi estómago se enfría como la muerte y doy otro volantazo ajetreo en una tienda me hacen salir del apartamento Barbara James bajo del coche en el aparcamiento con la pistola en alto mi rastro de la moto aquí tiene muchos sitios donde esconderse vamos vamos estoy listo para ti el llanto de mi bebé me hace girarme en la dirección correcta conozco al tipo que le sujeta con una mano y empuña un cuchillo con la otra es el sobrino de Falcone tire la pistola teniente vaya a la oficina espere nuestra llamada él está dentro del coche fuera otros dos matones intentan meter a Barbara por la puerta trasera si les dejo ir están muertos los matarán he de disparar a matar Barbara se agacha es lista una bala me ha dado en el hombro me desvía la puntería un segundo y no consigo acertar al conductor el coche sale chirriando ruedas con mi hijo dentro al menos Barbara está a salvo esto no tendría que haber ocurrido vámonos de aquí está loco una moto arranca detrás de mí es el motorista que me crucé en la carretera no ha participado en el tiroteo pero le disparo sin pensar y cojo su moto sal de aquí Barbara llama a la policía acelero a fondo ahí aún puedo verles James menos mal que llevaba el traje bajo la ropa y paró la bala Gordon no se ha pensado en dispararme me levanto y veo a Barbara Gordon apuntándome con un arma señora Gordon tiene que confiar en mí no le mataré no permitiré que su hijo muera salgo corriendo y confío en que no me dispare robo la bici al primer ciclista que pasa y voy tras los secuestradores lo más rápido que me dejan las piernas llegamos al puente y disparo a una de las ruedas del coche el conductor frena demasiado tarde va demasiado rápido el puente tiembla cuando chocan oigo rasgarse el metal y como estallan los cristales escucho el radiador silba mientras escupe agua sobre la carretera no oigo ningún sonido humano no oigo llorar a mi bebé me acerpo al coche el conductor está cao el sobrino de Falcone abre la puerta con violencia derribándome lleva a mi bebé en su brazo intenta apuñalarme empujándome hacia atrás la barandilla se clava en mi espalda pesa mucho veo parar a un ciclista y entonces Johnny suelta a mi hijo fuera de la barandilla y a continuación caemos tras él no no veo caer al bebé y me lanzo tras él sin pensarlo lo atrapo antes de caer y lo sujeto contra mí lo conseguí le he salvado Gordon se levanta y me mira conmocionado le entrego a su hijo y veo por la barandilla asomarse a Bárbara Gordon que ha llegado tras nosotros el tipo que cayó con Gordon está inconsciente está bien buen chico calma calma estás a salvo debes llevar algún chaleco bajo esa chaqueta sí sabes sin mis gafas soy prácticamente ciego oigo sirenas será mejor que te vayas 3 de diciembre resulta que Flash es más listo de lo que pensaba todo el mundo anotó todas las conversaciones que mantuvo con el comisario Loeb fechas horas estaba todo dos semanas y cinco días en la cárcel y recordó donde guardaba las notas Loeb está aguantando muy bien la presión el juez Norton está a cargo del caso así que no creo que Dent pueda meterle entre rejas pero se rumorea que Loeb está consultando las condiciones de su dimisión con el alcalde ya están preparando a Groban para ocupar su cargo y es todavía peor aún así ahora las cosas no van tan mal el romano está en guerra con su hermana desde que intentó que la navaja de un mercenario se clavara entre las costillas de su sobrino tuve algún que otro enfrentamiento con su hermana en Chicago hace unos años no envidio al romano todos estaban demasiado ocupados como para interponerse en mi promoción a capitán Sara está en Nueva York y por lo que oigo te va bien a Bárbara no le vuelve loca el consejero matrimonial pero estamos haciendo progresos en cuanto a mí bueno la ciudad está al borde de un ataque alguien ha amenazado con envenenar el embalse de Gotham se hace llamar Joker Tengo un amigo en camino que quizá pueda ayudar enciendo mi pipa y le espero en la azotea del edificio de la policía llegará en cualquier momento en la azotea del edificio en la azotea del edificio en la azotea en la azotea